Trinidad Rosa Quintana Muñoz, nació en Buenos Aires, Argentina en 1925. Fue actriz y cantante. De gira por Argentina, Jorge Negrete la escuchó y la invitó a México. Debutó como actriz en 1948 en la Santa del Barrio, de Chano Urueta. Las que la lanzaron a la fama fueron las cintas de Tim Tan, Calabacitas Tiernas, Soy Charro de Levita y No Me Defiendas, Compadre. Filmó La Ausente 1950, junto a Arturo de Córdoba, Ramón Gay. Con Luis Buñuel Filmo Susana, Carne y Demonio 1950, con Fernando Soler, El Mil Amores 1954, junto a Pedro Infante. Su pareja fílmica fue Luis Aguilar pues filmaron nueve cintas juntos. Quintana estuvo casada con Sergio Cogan. Murió el 2021, a los 96 años de edad. Sus restos descansan en la Catedral Metropolitana de la CDMX.